Por general siempre en las finanzas encontramos con solo marcas y distribuidores de productos de seguridad electrónica pero nos falta un tema muy importante y son los cables. Esta vez estuvimos con cables superiores que nos hablaron de la empresa que es una marca y fabricante colombiano. Los invito a que lo conozcan. Mi nombre es Raúl Antonio Salazar, soy el gerente general de la compañía, haciendo toda América Latina y desde el cargo nuestro hacemos la dirección para lo que tenga que ver con nuestro país que es Colombia. Hacemos todas las partes y dirigo todas las partes de capacitaciones técnicas y comerciales. Mi nombre es Aquilio Carniato y trabajo para cables superiores para la nueva división llamada Superior y hemos querido evolucionar desde el cableado a la conectividad partiendo de la base de un cable que da una conectividad competente y servir de soluciones que sean accesibles y de alto desempeño para todo tipo de instalaciones, de 5 a 500 mil puntos. Bueno, nosotros tenemos dos oficinas en este momentico. Una está en Suecia, está en manos del ingeniero Aquilio Carniato que nos acompaña acá. La otra está acá en Colombia, que está por un grupo conformado por ocho personas. Estamos trabajando en la ciudad de Cali y ya estamos abriendo para los espacios para Bogotá y Medellín. También las plantas con que se producen los cables, todas pertenecen al grupo Bridge, lo que es Brasil, India y China. De allí donde nosotros tenemos la manufactura de nuestros cables y de los productos activos y de los productos pasivos, todo está bajo la dirección en Suecia de Aquilio. Cables superiores nacen, primero que todo, con un gran concepto y es fabricar cables a la medida y necesidades de los clientes. Eso quiere decir que somos de las pocas compañías en el mundo que estamos dando soluciones en cables para transmisión de datos, cables de fibras ópticas, cables especiales, cables de instrumentación y control, cables de alarma contra incendio, cables coaciales, cables contra intrusos. ¿Eso qué quiere decir? Que fabricamos cables solamente a la medida de lo que se requiere por parte del cliente, cables especiales. Nosotros tenemos una gran ventaja. Cuando te hablamos que fabricamos cables a la medida, quiere decir que desde un proyecto lo más sencillo posible hasta un proyecto muy complejo, tenemos la solución en los cables. Entonces, eso es una gran tranquilidad. Las ventajas que tenemos, hacemos cables de uso interior, uso exterior, cumpliendo con todos los estándares internacionales, con las normas de fabricación, probados los cables y certificados por los mejores laboratorios a nivel mundial, tanto de Europa como de Estados Unidos. Hacemos cables con chaquetas de uso interior, exterior, con blindajes en cada uno de los pares y eso nos da una tranquilidad de poder brindar 25 años de garantía en nuestros cables para cualquier cliente que los utilice. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!